¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a cocinar una fava de asturiana. Los ingredientes que vamos a utilizar, como veis en la foto, son unas habas que yo lo que he hecho es ponerlas a remojo durante 24 horas y también un compango, que yo el compango lo que he hecho ha sido comprarlo en mercadona, lo podéis comprar en cualquier supermercado. Ahora lo que haremos es engañar a las habas. Ahora os explico como engañarlas. Vamos a poner las habas en la olla y las cubriremos de agua y le añadiremos dos deditos más de agua. Lo que haremos es programar, por ejemplo, guiso y cuando empiece a hervir, le añadiremos dos deditos más de agua. Así lo repetiremos dos veces más. En total, tres. Yo lo que hago es en el menú guiso subirle la temperatura a 160 mismamente, porque así hierve más rápido. Cuando ya hemos hecho este proceso de engañarlas tres veces, cada vez que las engañéis, le añadiréis dos dedos más de agua. O sea, hervirá, le añadís dos dedos de agua, parará de hervir, volverá a hervir y haremos el proceso en total tres veces. Cuando ya lo tengamos el proceso, añadiremos el compango dentro de la olla y programaremos. Vamos a programar menú turbo 12 minutos. A mí las habas no me gustan que estén muy blandas, muy blandas, pero si queréis que se alegan un poquito más blanditas, las podéis subir a 15 minutos, ¿vale? Con válvula cerrada. Cuando ya lo tengamos, ya tengamos la válvula cerrada, esperaremos los 12 o 15 minutos, como os digo, depende de cómo queráis la haba, ¿vale? Y aquí tenemos ya el resultado, ya la tenemos hecha y ahora lo que vamos a hacer, yo lo que hago es coger un poquito de caldo y un poquito de habas y triturarlo. ¿Para qué hago eso? Para espesar un poquito el caldo. Entonces lo ponemos en el vasito y lo trituramos todo junto. Si no queréis que espese más el caldo porque veis que está como os gusta, pues no lo hagáis. Pero a mí me gusta que el caldo quede como un poquito trabado, ¿vale? Cuando ya tengamos esto, lo añadiremos del entero de la cubeta, lo moveremos y ya lo tenemos listo. Y este es el resultado de mi fabada asturiana. Nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros y le podéis dar a la campanita para que cada vez que suba un vídeo, Youtube os avise, ¿vale? Chao, nos vemos.